Tiene sus precauciones. Canelo Álvarez revela las razones por las que Jaime Munguía es un rival temible y podría destruirlo. El campeón supermediano aseguró que Jaime Munguía tiene el poder y la juventud. Comienza la cuenta regresiva para la pelea Saúl Canelo Álvarez vs Jaime Munguía, y todavía continúa el respeto entre los boxeadores mexicanos. Algunos consideran que el tijuanense no será un oponente digno, sin embargo, el tapatío reveló las razones por las que es un rival temible, y podría destruirlo el próximo mes de mayo. Será el sábado 4 de mayo cuando Canelo Álvarez y Jaime Munguía busquen protagonizar una guerra entre mexicanos para el recuerdo como las de Terrible Morales vs Marco Barrera, Rafael Márquez vs Israel Vázquez, Julio César Chávez vs Azabache Martínez, entre otras. La diferencia es que aquí habrá cuatro títulos mundiales en juego. Canelo Álvarez ve a Jaime Munguía como un boxeador completo. Fue en entrevista para TUDN donde Canelo Álvarez reveló las razones por las que Jaime Munguía es un rival temible. El campeón mundial de las 168 libras manifestó que el tijuanense no se cansa de lanzar golpes, tiene una pegada fuerte, mentalidad y hambre de coronarse, así que ve a un ratador con los argumentos para destruirlo en el ring. Jaime Munguía, tiene todo, tira muchos golpes, la pegada, el hambre que tiene, es joven, su mentalidad es de que no se va a dejar vencer. Tratará de hacer todo para ganar, y eso es sinónimo de una gran pelea. A Canelo Álvarez le hace falta un rival que lo pongan a puros. El 2023 fue un año tranquilo con victorias sin complicaciones sobre John Ryder y Jermel Charlo. El británico se defendió hasta donde le dieron sus capacidades, mientras que el estadounidense solo subió al cuadrilátero para cobrar su cheque, nunca mostró peligrosidad. Si bien el monarca indiscutido es el favorito en esta pelea, Jaime Munguía buscará demostrar que es un rival temible de la mano de Freddie Roach, un respetado entrenador de campeones como Manny Pacquiao. Canelo Álvarez tiene estas razones como los principales argumentos por los que el tijuanense podría destruirlo.